En lo que nos imponemos a acompañar Santo Encierro del Señor Antes de salir de la iglesia Estamos en un momento En el Señor En la Santísima Virgen de los dos aves Y en San Juan En la Santísima Virgen de los dos aves 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos para adelante! ¡Vamos todos para adelante! ¡Vamos! ¡Vamos todos para adelante! ¡Vamos todos para adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la cama! ¡Al hombros! ¡Esta! ¡Toma el paso! ¡A la cama! 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 No puedo ni cantar No puedo cantar Ni quiero A ese Jesús del Padre No puedo cantar Ni quiero A ese Jesús del Padre Ni cantar No puedo cantar Ni quiero A ese Jesús del Padre No puedo Y nos da tu vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Allá va, allá va Allá va ¡Vamos! 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 ¡Vamos!